¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si os fijáis, aquí hay algo que nos impide el paso, ¿no? Es decir, aquí hay como algo, veis chicos, que nos impide el paso Y nos impide, por así decirlo, poder hacernos una foto Porque justamente si nos ponemos así, aquí, ¿vale? Cambia de plano, como habéis visto, ¿vale? Para hacernos una foto Pues bueno, como veis hay algo que bloquea el paso Y para ello tenemos que utilizar el detector de bon Así que vamos a utilizar el detector de bon Y nos aparecerá un Kekleon, ¿vale? Este Kekleon que nos va a aparecer va a tener la habilidad mutatipo Así que, chicos, va a ser bastante fácil de conseguirlo También, chicos, por favor, si me podéis dejar en los comentarios Que, por así decirlo, guía o truco de Pokémon Rubio Magalización Alpha ¿Queréis que suban? Pues nada, chicos, ahí está Podéis mirar básicamente todos los vídeos en el canal Así que, bueno, chicos También recordad apoyar este vídeo con un me gusta y un favoritos Y ahora, chicos, os enseñaré al Kekleon con esta habilidad, ¿vale? Yo tengo bastantes Master Ball Así que, de hecho, le voy a lanzar una Master Ball Para, digamos, acortar un poquitín el vídeo, ¿vale? Para no hacerlo, digamos, de forma lenta Así que nada, ya sé, chicos Recordad apoyar el vídeo con un me gusta y un favoritos Porque es un truco que considero bastante, bastante útil Así que me gustaría que la apoyasen Y, chicos, justamente aquí está el Kekleon, ¿vale? Ahora, como veis, pues ya podemos ponernos así y hacernos la foto, ¿vale? Tenemos el Kekleon en el equipo Así que vamos a revisar para que veáis que sí que tiene la habilidad muta tipo Y, efectivamente, chicos, es un Kekleon con la habilidad muta tipo Que cambia su tipo al del movimiento que acabo de usar Para siempre pegar con esta Así que nada, chicos Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo Por ahí está este punto Recordad apoyarlo con un me gusta Vamos a poner de objetivo para este vídeo 500 me gustas Vamos a ver si lo podemos superar, chicos Para más guías y trucos de Pokémon Rubio Magalización Alpha Y, regala, chicos, ponédmelo por los comentarios Así que hasta la próxima Y adiós Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!